Que bonita primavera Que arrenarse la arboleda Y yo me quedé en invierno Esperando que me quieras Por el fuego de tus sueños Me vas dando este miedo Por no quererme tanto Por tu culpa Yo me muero Que bonita primavera Que distinta está la vida Con un beso que me diste Hizo cambiar a mi vida Que bonita primavera Hoy me embriago de alegría Por correr a ti en el vuelo Como está la primavera Que bonita primavera Que bonita primavera Que distinta está la vida Con un beso que me diste Hizo cambiar a mi vida Que bonita primavera Que bonita primavera Hoy me embriago de alegría Por correr a ti en el vuelo Como está la primavera Que bonita 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 primavera Gracias por ver el video.